Vamos a compartir el show de goles de la fecha 13 del Campeonato Uruguayo de la B que se jugó entre el domingo y el martes. Aquí está el clásico entre Cerrito y Rentistas 1 a 1, Yeladía en la apertura y Camilo Núñez, el empate para el elenco bicho colorado. Con este gol de Luis Machado en el segundo tiempo, Deportivo Maldonado de visita le ganó a Central Español 1 a 0. Torques impuso a Atenas por dos tantos contra uno, cuando no, Matías Tabárez en la red enemiga. Minuto 19 para el 1 a 0. Del Prete la empujaba en la línea prácticamente para empatarlo para el equipo del argentino Marini. Y Del Prete nuevamente, pierna zurda abajo la definición para que Torque devuelta el partido y ganara en el Centenario. Vamos a ver el gol de Jonathan Candia para la victoria de Villa Española ante Villa Teresa 1 a 0. Sudamérica en el Norte le terminó ganando a Tacuarembó 2 a 0. Santiago Correa, el gol de la apertura, el pandense. El 2 a 0, Luis Morales. Picó habilitado, mano a mano con el arquero. Y la definición del once para un buen triunfo del equipo de Adrián Fernández. Y ahora la victoria de Albion, el primero, Víctor Aparicio, en la primera parte. Lo empató para Bella Vista de penal, Pablo Lemus. Y nuevamente Víctor Aparicio, ya en el complemento, ponía la victoria para Albion, el 2 a 1. ¡Víctor Aparicio! ¡Víctor Aparicio! ¡Víctor Aparicio!